La caña de azúcar Llega al Valle del Cauca en 1540 Cuando Sebastián de Belalcázar La cultivó en su estancia en Yumbo Luego se comenzó a plantar cerca al río Cauca Hacia la zona de Arroyo Hondo y Cañas Gordas Hacia 1550 se fundaron tres ingenios Cerca al río Amaime Y desde ahí se exportó azúcar y miel a Panamá En 1588 Además, a partir del año 1700 Se utilizaron derivados de la caña Para la elaboración de aguardiente Asimismo, para 1721 El Valle del Cauca ya contaba Con 33 trapiches funcionando Los cuales eran utilizados Con el fin de moler caña de azúcar Y entre 1802 y 1808 Se empezó a cultivar caña importada De Tahití en suelo vallecaucano La producción de azúcar, panela y mieles Se destacó como tarea artesanal Durante la colonia Hasta comienzos del siglo XX Cuando se inauguró la moderna planta El ingenio Manuelita en 1901 Ubicada en Palmira Manuelita contaba con una maquinaria Vapor importada Que permitió aumentar la capacidad de producción Moliendo 50 toneladas de caña Cada 12 horas En 1926 nace el ingenio Providencia Con capacidad de moler 500 toneladas de caña En 23 horas Ubicado en el Cerrito Y en 1928 se fundó el ingenio Río Paila En el corregimiento La Paila En Zarzal Posteriormente la industria azucarera En el Valle del Cauca se expande Entre 1920 y 1930 Nacen los ingenios Sautatá, Chichipay, San Antonio Mave, Payande y Consacá Bomboná, Chalguayaco Y Ortega y Salinas Entre 1930 y 1940 Se fundan Mayagüez Bengala, Pero Díaz La Industria y María Luisa Y entre 1940 y 1942 San Carlos, Pichichí Oriente, Papayal La Esperanza El Arado Central Castilla Carmelita El Porvenir Meléndez Y San Fernando Después de 1940 El Valle del Cauca Se convierte en el principal productor de azúcar de Colombia Más tarde Hace 1959 Nace Azucaña Entidad gremial sin ánimo de lucro Que representa al sector agroindustrial azucarero Ante el gobierno y diferentes gremios De la misma forma A partir del año 2005 Los ingenios Mayagüez Providencia y Manuelita Establecieron destilerías Para la producción de etanol Y Río Paila Castilla Desde el año 2015 Actualmente el sector azucarero Genera empleo en 47 municipios En el Valle del Cauca Norte del Cauca Y Sur de Rizaralda Es de gran importancia Para la economía vallecaucana Y por lo tanto Hace parte de nuestro TVT Establecieron entre los individuos Y Recuerda Y Recuerda